Hey, yes, te amo, hola, estilo afromántico Yes, baby Una mujer y una mujer a un hombre ya lo bendice Si te amo yo y tú a mí eso bendice Una mujer y una mujer a un hombre ya lo bendice Si te amo yo y tú a mí eso bendice En la vida amarte a ti mi flor es mi prioridad Bendice tu sonrisa, amor, tu simplicidad Soñando en un mañana entre tú y yo Nena yo te haré mi realidad Yo seré aquella mujer que te llene a ti Que cuentes en mí las buenas y malas Apoyándote en lo que hay de siempre Cuando nombramos una mujer y una mujer a un hombre ya lo bendice Si te amo yo y tú a mí eso bendice Cuando nombramos una mujer y una mujer a un hombre ya lo bendice Si te amo yo y tú a mí eso bendice Y sé que algunos tratarán tu mente confundir Pero el oro y los diamantes por siempre brillarán Mi corazón confía y mía siempre serás Mira el cielo ahí está la señal Pero ellos solo pierden su tiempo Jamás podrán romper este amor tan inmenso Yo soy tuya y tú eres mío Para siempre y hasta el fin Cuando nombramos una mujer y una mujer a un hombre ya lo bendice Si te amo yo y tú a mí eso bendice Cuando nombramos una mujer y una mujer a un hombre ya lo bendice Si te amo yo y tú a mí eso bendice Ya bastante hemos vivido y falta por recorrer Amarte a ti es amar allá todo poderoso Yo te amaré nena por tu eternidad Janice baby de a te llevar Amarte a ti es como hacer el amor por primera vez Mi corazón latiendo mi presión subiendo Que nunca es suficiente Cuando nombramos una mujer y una mujer a un hombre ya lo bendice Si te amo yo y tú a mí eso bendice Cuando nombramos una mujer a un hombre ya lo bendice Si te amo yo y tú a mí eso bendice Yo te amo yo y tú a mí eso bendice Yo te amo yo y tú a mí eso bendice Cuando nombramos una mujer y una mujer a un hombre ya lo bendice Cuando nombramos una mujer a un hombre ya lo bendice Gracias.